Música Hace unas horas atrás pues se han anunciado los ganadores del concurso de Nintendo de este de SoySoistuber, ¿vale? Quiero mostraros lo siguiente. No estar vinculado a Nintendo ni a ninguno de los colaboradores por relación laboral, mercantil, familiar, afectiva o de cualquier forma que pudiese suponer un beneficio frente al resto de los participantes. Pues bien, resulta que más de la mitad de los ganadores tienen algún tipo de afiliación con Nintendo o conocen a alguien de forma afectiva. Cosa que debería permitirles participar, pero eh, se supone que no pueden reclamar el premio, se supone que no pueden ser ganadores por esta cláusula. Pues Nintendo esto se lo pasa por el forro. Lo primero de todo aclarar que ningún ganador, ninguno, tiene absolutamente nada de culpa. Ellos han participado y hasta ahí, ¿vale? Hasta ahí la historia de ellos. Pero voy a demostraros que el tremendo tongo que ha tenido este concurso. Oye, tío, pero es que ha ganado un youtuber de 800 suscriptores. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? Ese youtuber tan humilde y pequeño que ha ganado, resulta que vive en la misma casa que uno de los community managers de Nintendo. Vaya, increíble. ¿Es eso demostrable? Sí. Tiene vídeos con ese community manager en su canal, en el que sale. Los tiene, a menos que haya cogido y haya hecho pa y los haya borrado. Pero, eh, eh, ¿qué pone aquí? No estar vinculado a Nintendo ni a ninguno de los colaboradores por relación afectiva. Oye, que... De forma de que pudiese suponer algún beneficio. Oye, ¿qué tal esto de conocer a la gente? ¿Eh? ¿Qué casualidad que el único youtuber que realmente ha sido pequeño, el único que podríamos decir bien se lo han dado a uno pequeño, sea el que vive con uno de los CM de Nintendo, ¿verdad? ¿Qué casualidad? Estos son los ganadores. De aquí más de la mitad han tenido bien promoción de Nintendo. Ha participado en eventos de Nintendo trabajando para ellos, ya sea por contrato o hablado. Y se sabe. O conoce de manera personal a alguien de dentro. Todas y cada una de las cosas que acabo de decir inflingen esta cláusula. Y no hay que ser muy listo para saber quién ha tenido promo de Nintendo. De hecho, han salido algunos en canales. Es así, han aparecido en canales de Nintendo. Es más, de esta foto hay personas que incluso tienen vídeo alegando que les ha llegado la oportunidad de trabajar con Nintendo y la van a aprovechar. Vídeos de hace ya bastante tiempo. Y es verdad, colgaron esos vídeos. Todos sabemos que España está en la mierda a nivel de corrupción. Y tanto en política y tal. Pero es asqueroso que la corrupción haya llegado ya a la industria de los videojuegos. Si Nintendo quiere regalar consolas a los afiliados y conocidos, puede hacerlo. Sin necesidad de hacer este concurso asqueroso. Este show. Sin ir más lejos. Desde que se han anunciado los participantes, he estado en Twitter hablando con The Symphony. Y The Symphony ha dicho, a mí me van a enviar una consola. Y no he participado. Tal cual. ¿Qué problema hay? Es lo normal cuando un canal tiene contacto con una empresa. Pues es normal que la empresa le mande cosas para promocionarlo. Pero si se sabía que esta gente ya tiene contacto con la empresa de algún modo u otro. ¿Por qué se les permite esto? Esta gente perfectamente podría recibir la consola y promocionarla. Y por cláusula, dejar los concursos a la gente que no tiene esta oportunidad. ¿Que hay vídeos cojudo entre los ganadores? Pues sí, no lo voy a negar. Cojonudísimos. Muy pocos. Pero los hay. Pero los siento mucho porque hay ganadores que se han sentado en la silla y se han puesto entre 8 y 15 minutos a hablar. Y ya está. O a poner trailers de los juegos que han ido anunciando a lo largo de todo este tiempo. Y hablar de la consola. Cosa que llevamos haciendo, tanto en vídeos, como en foros, como en redes sociales, desde que se anunció la consola. No es algo novedoso, no es algo nuevo. No se ha hecho un vídeo y se ha hablado de algo nuevo. Es algo que se lleva haciendo ya varios meses, de hecho. Y sentarte delante de la cámara a hablar y poner tres trailers de videojuegos no es currarse un vídeo, señores. Lo siento. Esto es currarse un vídeo con guión, escenas. Y un vídeo corto, corto. Un vídeo corto que a pesar de ser corto, te llegue, te llene. Y transmitas algo con ese vídeo. Esto es currarse un vídeo. Y solo voy a poner estos dos, solo estos dos, por ley y por dignidad. Por ley, porque yo sé que Shaito no me dice nada por poner un extracto de su vídeo. Porque nos conocemos desde hace un montón de tiempo. De hecho, ya hasta le he preguntado y me ha dicho que sí, que no hay problema. Y pongo el mío porque, por dignidad, no voy a buscar vídeos de otras personas que ni conozco, ni tengo permiso para colgar sus vídeos. Este de aquí, que está con guión, se lo ha currado. Y este de aquí, que es el mío, también está currado. Porque, decidme, que eso no lleva tiempo. Y ganas. Y transmite mucho más que sentarte delante de la cámara a hablar entre 8 y 15 minutos de una consola. Que no es porque sea mío. Hay vídeos de otras personas que he visto que están curradísimos. Que me encantan. Hay animaciones espectaculares. Pero no las voy a poner. Por dignidad. La realidad es la siguiente. Han ganado en su mayoría personas que tienen relación de amistad con algún CM de Nintendo. En concreto, uno. Es así. Es perfectamente demostrable. Ha sido un perfecto caso de corrupción. Y repito, que es que los ganadores han participado y ya está. No tienen culpa de nada. Salvo el hecho de que, sabiendo cómo están las cosas, estaba esa cláusula y, aun así, han participado. Pero bueno, por participar, se supone que Nintendo tiene que tener un filtro entre estas cosas. Nintendo es el que se tiene que asegurar de que las cláusulas se cumplan y esta cláusula se la han pasado por el forro. Expongo estos hechos con estas pruebas y os pregunto a vosotros, ¿es permisible que se trata la gente de esta manera? Juegan con la gente, para que al final solo les interese el coligueo, el amiguismo, el cuñadismo y el enchufismo. Y conozco a parte de los ganadores. E incluso hay personas que aprecio con tremendo cariño. Y ellos lo saben. Y les he dicho, tío, yo te aprecio, pero pasa esto. Y me han dicho, es verdad. Pero es que las cosas se tienen que hacer bien. Porque si esta gente pretendía darles una consola a estos youtubers, deberían haberlo hecho fuera del sorteo. Es lo que yo defiendo, hacerlo fuera del sorteo, como habéis hecho con The Symphony. Que eso es perfecto, lo queréis hacer, lo hacéis. Pero tío, no. Yo no digo que esta gente no se lo merezca la consola. Pero es que si desde un principio se sabía que se iba a hacer eso, hacerlo fuera del sorteo. Y dejad el sorteo para los demás. Los que no tenemos la oportunidad de conocer a ningún community manager de Nintendo, ni tener ninguna relación de amistad con alguien dentro de Nintendo, ni tenemos ningún tipo de afiliación con ninguna empresa de videojuegos ni nada. Que ya no es por mí, yo me he currado mi video. Y estoy orgullosísimo de él. Y si tenía que ganar a alguien que superase con creces lo que yo he hecho, pues gana. Pero ganar de esta manera tan rastrera, tan sucia. Esto, señores, no es solo injusticia. Y no es solo un tongo. Esto es corrupción.